Paú, lo recuerdo Paú, lo recuerdo Que feliz me siento ahora Porque ya viene la fiesta A alegrar los corazones Los campos y la floresta Mira que traje más lindo Que tengo para ese día Para pasear con mi novia Y llenarnos de alegría Para pasear con mi novia Y llenarnos de alegría Música Que lindo ya estamos en la fiesta En ella tenés